El día de mi cumpleaños, aquí mi hermoso primito me dijo que él y mi otro primo Darío se iban a hacer un tatuaje y que yo debía escoger el tatuaje. A Bibi la diagnosticaron con cáncer, entonces es un momento muy especial en su vida y la queremos recordar por todas nuestras vidas y por eso estamos aquí. Esta es mi familia. Si uno busca en Google cáncer de seno en etapa 4, survival rates, dice que en general, en promedio las personas viven 3 años y este sería mi tercer cumpleaños desde el diagnóstico, por lo que en teoría de pronto podría ser mi último. No lo creo, me siento muy fuerte, me siento saludable, estoy llena de amor, de muchas cosas buenas, pero por si acaso era el último, queríamos hacer algo muy especial y tengo la bendición de tener estos hermosos 18 miembros de la familia que vinieron a celebrar con nosotros aquí a la playa y pues vamos a conmemorar este momento especial, por si acaso, de que todos tengan este hermoso tatu en algún lado de sus cuerpos para que después yo venga y los espante. Sí, yo estoy nerviosa, yo no lo voy a negar. Es su primer tatuaje, ¿no? Mi primer tatuaje, voy a hacer, voy con mente abierta, vamos a ver qué les digo. Estamos aquí para celebrar un momento muy especial en la vida de Vivi y la salud y la vida de Vivi en general. Nos tocaron unos vecinos interesantes. Imagínense que al lado nuestro estaban localizados los campeonatos panamericanos del surf. Lamentablemente no hay video evidencia de nuestros tropiezos intentando surfear, Juan me estaba ayudando diciendo, bueno, empecemos de pronto pensando, ¿cuál es tu animal favorito? ¿Qué animal te gusta? Y me acordé que en un retiro que hice hace un tiempo en New Mexico, me dijeron que mi espíritu animal son dos, un jaguar y una elefanta. La jaguar es la que me ayuda con todos los temas profesionales, una verraca. Y la elefanta es la que cuida todo el entorno familiar. Ella es protectora porque los elefantes en las manadas es un matriarcado, dependen de la elefanta mamada o si no. Y hablando de elefantes con mi primo Darío, me dijo, ay, a mí un elefante me gusta porque me hace pensar en Ganesh, y me acordé que hay una meditación que a mí me encanta hacer de Ganesha para invocar como protección. Muy antigénico tatuando sin muerte. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Tomaron mucho tomando fotos esta vez. Tomaron mucho tomando fotos. Tomaron mucho tomando fotos. ¡Muy bien! Voy a venir y les acaricio su tatuaje para que sepan que yo estoy por ahí.